Te voy a hablar De México Canciones y desvelos Tequila y José Alfredo Mañana otro concierto Siempre es tarde pero hay tiempo Debe verse algún encuentro Michelada de momentos Limón y sal pa' los recuerdos Y entonces me di cuenta ¿De qué? ¿De qué? Pero bien Y entonces me di cuenta Que hay cosas que no vuelven Te espero en el DF ¿Cuándo? El 15 de septiembre Y entonces me di cuenta No se puede ser un chingón que estar chingado Te fui a buscar con dos mariachis en un carro Y nos perdimos antes de encontrar tu barrio Y entonces me di cuenta Y entonces me di cuenta Y en los mares también hay besos picantes Tenía que haber cruzado el charco mucho antes A ver quién tiene ahora valor A ver quién tiene ahora valor Para alargarse Ahí vuelve Te voy a hablar Te voy a hablar No mames Te voy a hablar hh Te voy a hablar Te voy a hablar ¿Qué es eso? Cada día es un viaje nuevo La tristeza y los también, luego te lo cuento Queden siempre presupuestos Y entonces me di cuenta Que hay cosas que No Vuelven Te espero en el DF ¿Cuándo? El 15 de septiembre Y entonces me di cuenta Que es igual ser un chingón que estar chingando Yo soy un chingón Me fui a buscar con dos mariachis en un carro Y nos perdimos antes de encontrar tu barrio Eso es verdad, pero lo de la canción de antes, os lo juro Y entonces me di cuenta ¿De qué? De una cosa De una cosa, te la voy a contar En hospitalet, en el oncle ya todavía no me he dado cuenta nunca Que en el oncle también hay besos picantes Dirindinando Tenías que haber cruzado el charco mucho antes Luego ya vamos a cierra la puerta y nos quedamos todos en drogas A ver quién tiene ahora valor Gracias, parna Gracias, parna Largarse Gracias Otra, 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 otra